Bienvenidos a un nuevo episodio de Fight Jam, el canal de los combates. Y antes de ir con la noticia, no olviden suscribirse a nuestro canal y le siguen lloviendo las críticas al Canelo Álvarez por escoger al menor en cuanto a su división de los hermanos Charlo como su próximo oponente. Obviamente estoy hablando de Yermel Charlo, quien actualmente es campeón en dos divisiones debajo de la división en la que ha reinado el Canelo por los últimos años, la división de las 154. Esta es en la que actualmente Yermel Charlo es campeón. De hecho, y hay que resaltar que Yermel Charlo no es solo campeón de esta división, sino que es el campeón absoluto, el campeón indiscutible, pero peleando muy poco, peleando apenas una vez al año. Lleva tres años donde solamente ha hecho un combate con una oposición que la realidad deja mucho que desear. Yo pienso que Yermel es campeón indiscutido en una división que está falta de talento en un tiempo donde los grandes nombres de las 154 ya se han ido, han subido de división o se han retirado. Pero la realidad es que este es el próximo oponente de Canelo. Todos lo han criticado, pero el Pitbull Cruz, sí, ese mismo Isaac, el Pitbull Cruz, es uno de los que levanta su voz y hace la diferencia en medio de tantas críticas y levanta su voz, pero para defender al Canelo, para defenderlos de las críticas y para defender su decisión de escoger a Yermel Charlo como su próximo oponente. El Pitbull dijo que él entiende que si Charlo tomó ese reto es porque él entiende que sí puede ganar, que sí le puede dar la sorpresa al Canelo. Esto lo reportó la página izquierdazo.com. Dijo vamos a esperar una gran pelea porque también Charlo viene muy fuerte, aguerrido y más que nada motivado. Fue parte de lo que dijo el Pitbull Cruz, hablando de esta pelea que se va a llevar a cabo el próximo 30 de septiembre en Las Vegas. Pitbull dijo Charlo está motivado por esa gran oportunidad que se le presenta. Yo creo que Canelo va a reiterar por qué es uno o el primero libra por libra. Y bueno, esperemos que gane Canelo. Así que Pitbull está siendo muy claro en que él entiende que Charlo sí tiene posibilidades, sí viene preparado y puede dar la sorpresa. A la vez que deja claro que él quiere que gane Canelo y va Canelo, no descarta la posibilidad de que Charlo luzca bien y sorprenda al mundo. De igual forma, Pitbull respaldó a Canelo y lo defendió. De los que lo critican por no enfrentar a David Benavides, de los que lo critican por seguir esperando que pase el tiempo y seguir evitando el combate con Benavides hasta que pase muy tarde o hasta que simplemente este nunca ocurra. Y de esto también Pitbull comentó y de esto también defendió al Canelo, aunque parezca increíble porque Pitbull es todo lo contrario. A Pitbull le huyen. Él no le huye a ningún nombre, a ningún oponente. Son los nombres grandes los que no quieren pelear con el Pitbull y él es un guerrero que no tiene miedo nunca a tomar ningún combate. Sin embargo, el caso de Canelo es lo contrario. Canelo representa a ese tipo de oponente como Jerbonta Davis, que escoge sus oponentes, que escoge las peleas a su gusto y que huye cuando ve que hay un rival difícil. En este caso, Jerbonta peleó con Pitbull porque lo subestimaba, porque Pitbull vino como peleador de reemplazo y cuando vio el gran talento de Pitbull y como este le complicó la pelea, aún siendo una pelea polémica y cerrada, no le quiso dar revancha. ¿Por qué? Porque Jerbonta se maneja de esta misma manera, similar a la del Canelo. Así que por esto es un poco loco o un poco increíble que Pitbull busque la manera de defenderlo. Yo entiendo que ambos son mexicanos, que son compatriotas, pero lo que está bien está bien y lo que está mal está mal y no hay cómo taparlo o cómo disfrazarlo. Pero bueno, el Pitbull lo defiende y dice, yo creo que ha hecho todas las peleas que la gente ha querido ver. Ahorita lo están atacando porque no se ha enfrentado o no ha querido enfrentar a Benavides, pero yo creo que él es el lado A. Él está ahorita para escoger y elegir con quién pelea. Increíble. Pero esto es lo que dice el Pitbull, añadiendole que él entiende que Canelo no ha tomado malas decisiones, que él ha hecho buenas peleas, que ha tomado buenas decisiones y que tampoco cree que Charlo sea cualquiera, que simplemente la gente quiere fastidiar al Canelo. No es que Charlo no sea un oponente de nivel y que merezca una pelea con el Canelo Álvarez. Así que como pueden ver, sorpresas da la vida, la vida da sorpresas. Quien menos se podía esperar que defendiera particularmente esta acción de Canelo, esta decisión de seguir evadiendo al retador mandatario y de pelear con un oponente de dos divisiones más baja, Pitbull Cruz, quien ha sido víctima de que otros peleadores le hagan cosas como esta y lo eviten y le pongan muy difícil sus oportunidades por un campeonato. Él está defendiendo estas acciones de Canelo. Increíble, pero esto fue lo que Pitbull expresó. Ustedes como de costumbre dan la opinión final en los comentarios. Ustedes dan la conclusión de esta noticia. ¿Qué opinan de estas palabras del Pitbull Cruz? ¿Están de acuerdo con él o no están de acuerdo con él? ¿Y por qué entienden que el Pitbull defiende de esta manera todas las acciones y todas las decisiones del Canelo en este caso expresándose claramente de la decisión de evadir a Benavides y de escoger a Germel Charlo y defenderlo literalmente de esta acción diciendo que lo hizo bien, que ha escogido bien y que Canelo simplemente es el lado A y puede seguir escogiendo las peleas? ¿Creen que esto es algo que le pueda disparar en contra a Pitbull en un futuro? Que estas palabras otro rival que él quiere enfrentar las podrá virar al revés y usarlas en su contra, ya que él está diciendo que cualquier peleador que sea el lado A y que sea una estrella tiene el derecho de evadir a otros y de escoger sus oponentes a modo. Ustedes dan la opinión final en los comentarios. Los voy a estar leyendo. No olviden darle like a este episodio y suscribirse a este, su canal, Fight Jam, el canal de los combates. Los leo.